Cada cierto tiempo nacen futbolistas llamados para crear una época, jugadores que trascienden más allá de su juego y que son como un huracán. Una explosión de fuerza y carácter que parecen imparables sobre el campo, pero que si no se contienen, pueden provocar un desastre. Hoy reviviremos la carrera del niño maravilla que se transformó en un demonio rojo y que con su genialidad, rabia y temperamento hizo temblar las redes de la Premier. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos la leyenda de Wayne Rooney. Si te apasiona el fútbol histórico y revisar la carrera de las leyendas del fútbol, suscríbete al canal, activa las notificaciones y visita nuestra página MemoriasDelFútbol.com Nacido el 24 de enero de 1985, Wayne Rooney creció en una familia humilde y se crió en las calles de un problemático barrio de Liverpool. En aquellos suburbios descubrió su pasión por el fútbol y con 11 años llamó la atención de los ojeadores del Everton. Rooney batió todos los récords goleadores en la cantera de los Toffees, aunque entre su gran talento se escondía un pequeño demonio. Wayne comenzó a beber alcohol con tan solo 12 años y desarrolló un carácter muy agresivo que descargaba entre pelea y pelea. A pesar de su compleja adolescencia, Wayne consiguió domar su complicado carácter gracias al fútbol y empezó a descargar su ira con el balón. Sus grandes actuaciones con el equipo juvenil llamaron la atención de todo el país y con solo 16 años debutó con el primer equipo. Semanas más tarde, Rooney salió desde el banquillo para jugar frente al Arsenal de los Invencibles y, con una genialidad asombrosa, marcó el gol de la victoria que rompía la racha de 30 partidos sin perder de los Gunners. Wayne se convertía en el futbolista más joven en marcar en la Primera División Inglesa y, días más tarde, firmó su primer contrato profesional con el Everton. Wayne tan solo era un niño de 17 años pero, de la noche a la mañana, todo Inglaterra tenía sus ojos puestos en él. Su rápida eclosión le hizo debutar con la selección inglesa en febrero de 2003 para convertirse en ese momento en el jugador más joven en ponerse en la camiseta de los Three Lions. Marcó su primer gol internacional contra Macedonia y, con apenas dos años en la élite, viajó a su primera Eurocopa. En Portugal 2004, el fenómeno Rooney tomó relevancia internacional y Batza desató todo su potencial. The Wonder Boy debutó volviendo loca la defensa de Francia pero, tras la remontada de los galos, se echó el equipo a las espaldas. Rooney marcó dos goles en la victoria frente a Suiza y anotó otros dos tantos frente a Croacia. En cuartos de final, Rooney se tuvo que retirar lesionado e Inglaterra acabó eliminada por Portugal en la tanda de penaltis. Después de su gran actuación en la Eurocopa, Rooney recibió ofertas de grandes clubes pero acabó decantándose por el Manchester United. Los Diablos Rojos pagaron 37 millones de euros por su fichaje y aquel pequeño demonio se vestía de Diablo Rojo. Muchos seguidores del Everton le consideraron un traidor y, después de solo dos años en el primer equipo de los Toffees, Rooney abandonaba el club de su infancia con 17 goles en 77 partidos. Con el 8 a la espalda, Rooney se convirtió en una estrella del United y, en su debut en la Liga de Campeones, dejó su sello marcando un hat-trick frente al Fenerbahce. Batza marcó 36 goles en sus primeras dos temporadas pero los títulos importantes se hacían derrogar. Los Red Devils solo fueron capaces de ganar una Copa de la Liga y el Chelsea de Mourinho levantó dos Premier consecutivas. A falta de dos jornadas los blues se enfrentaron al United y, de la rabia que tenía, Rooney reconoció que se puso tacos altos para lesionar a un rival. Sin embargo, el karma le jugaría una mala pasada y, minutos más tarde de dejar un recado a Terry, caería lesionado. Su participación en el Mundial de Alemania se puso en entredicho pero Rooney acabó jugando su primera Copa del Mundo. A pesar de estar recuperado, el delantero estaba en un pésimo estado de forma y, totalmente fuera de ritmo, no cumplió con las expectativas. Su frustración acabó reventando los cuartos de final frente a Portugal y, tras patear las partes nobles de Carvalho, acabó dejando a su equipo con 10. Inglaterra volvía a caer eliminada en la tanda de penaltis y la insistencia de Cristiano en que lo expulsasen provocó un desencuentro entre las dos estrellas del United. Con el paso de las semanas, ambos amigos volverían a firmar las paces y juntos comenzaron a fabricar un equipo campeón. Juntos ganaron su primera Premier League en el año 2007 y, en el año siguiente, consiguieron el bicampeonato con el United. Los de Ferguson se habían convertido en un equipo casi imbatible y, en 2008, cumplieron su objetivo de ganar la Champions League. Rooney formó una tripleta letal junto a Tévez y Cristiano y, en la final de Moscú, los Red Devils acabaron venciendo al Chelsea en la tanda de penaltis. Desgraciadamente para Rooney, Inglaterra no logró clasificarse para la Eurocopa de 2008 pero, tras un verano tranquilo, el Diablo Rojo quería seguir on fire. Rooney comenzó la 2008-2009 ganando la Community Shield y acabó el año marcando el gol que daba la victoria al United en el Mundial de Clubes. Rooney fue nombrado el mejor futbolista inglés del año y esa temporada acabarían conquistando su tercera Premier consecutiva y otra Copa de la Liga. Los Diablos Rojos también llegaron a una nueva final de Champions pero el Barça de Guardiola y Messi le alejaron del bicampeonato. Las ventas de Tévez y Cristiano Ronaldo obligaron a Rooney a multiplicar su rendimiento goleador pero sus 34 tantos no fueron suficientes para mantener el nivel competitivo del club. El United solo pudo ganar la Copa de la Liga y, después de otra decepción con la selección inglesa en el Mundial de Sudáfrica, Rooney manifestó sus ganas de marcharse del club. Con el paso de los días, Wayne recapacitó y acabó renovando su contrato para convertirse en una leyenda. Gracias a su liderazgo, el United volvió a ganar la Liga y condujo a su equipo a su tercera final de Champions en 4 años. Rooney dejó su sello en Wembley con un golazo en la final frente al Barça pero, una vez más, el título se marcharía a Cataluña. Rooney acabó 2012 con 34 goles y alcanzó la mejor media goleadora de toda su carrera. Esa temporada marcó el gol de su vida en el derbi de Manchester, donde se sacó de la chistera una acrobática chilena que dio el triunfo al United. Tras otra amarga actuación en la Eurocopa 2012, Rooney regresó a Manchester para ganar la última Premier del United pero, después de la marcha de Alex Ferguson, todo se torcería. La llegada de David Moyes no cayó bien en el vestuario y las rencillas de Rooney con su ex técnico en el Everton acabaron trasladándose en el campo. La llegada de Van Gaal tampoco mejoró las cosas y los diablos rojos entraron en una crisis de identidad y de títulos. Rooney jugó su último Mundial con Inglaterra en Brasil 2014 pero se despidió con la peor actuación posible con los ingleses quedando eliminados en primera fase. El chico malo de Liverpool había vuelto a resurgir y la edad comenzaba a pasarle factura en forma de lesiones. Sus malos hábitos y su polémico estilo de vida se estaban poniendo en su contra pero, bajo las órdenes de Mourinho y tras tres temporadas sin títulos, levantó la Europa League como capitán del equipo. Ese verano, Rooney jugó su último gran torneo con Inglaterra y se despidió de la Eurocopa 2016 marcando la estrepitosa eliminación ante Islandia en octavos de final. En 2017 anunció su adiós de la selección y el 15 de noviembre de 2018 disputó su último partido como internacional. Con 53 goles en 120 partidos, Wayne Rooney se despedía siendo el máximo goleador de la selección inglesa pero se marchaba con el mal sabor de boca de haber fracasado en las grandes citas. En su última temporada en Old Trafford, Rooney rebasó a Bobby Charlton como el máximo goleador de la historia del United y después de celebrar 253 goles en 559 partidos, regresaba a sus orígenes. Trece años después y con 18 títulos bajo el brazo, el Chico Maravilla volvía al Everton donde jugó su última temporada en la Premier League. Rooney se despidió marcando 11 goles en 40 partidos y en 2018 puso rumbo a Estados Unidos. El delantero inglés firmó por el DC United donde jugó dos años y celebró 25 goles. En 2020, el demonio de Liverpool regresó a las islas para jugar en la segunda división inglesa con el Derby County y tras un año y medio como entrenador jugador anunció su retirada en 2021. Rooney colgaba las botas tras 19 años de carrera y después de marcar 433 goles en 904 partidos se despedía como una auténtica leyenda. Actualmente, Rooney se ha convertido en el primer técnico del Derby County donde desfoga su fuerte temperamento y mantiene dormido el carácter diabólico que lleva dentro. Wayne Rooney era un demonio maligno, pero qué bueno era. Rooney needs to control. That's his chances. Oh, a brilliant goal! A brilliant goal! Remember the name, Wayne Rooney! Wayne Rooney! The penalty for Wayne Rooney! The penalty for Wayne Rooney! The penalty for your penalty! 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 Co The penalty for may be lookingable out if you walk in the middle of 2021. The penalty for your penalty! The penalty for no money! The penalty for your penalty! We won't be able to treat you as no piling in as stormcraft! Gracias.